Oye Ni pa' la leche los niños Y encontré la solución Aunque te cause dolor Para el mes que viene yo Soy la que toma el control Y tú verás Y tú verás Y tú verás Y tú verás lo que pasa Como cambia la casa cuando mande yo Se acabó Se acabó y el relajito Y hasta el juego dominó Y tú verás Ay te pongo un pare Porque a partir de ahora tu gobierno ya no vale Se acabó Mira papito La que controla todito Seré yo Ay yo Y solamente yo y nadie más que yo Seguro que sí Oye China, nariza, damas, greche Qué tendencia Pero qué tendencia Ahora las mujeres quieren el mando Engáñame que me gusta Oíste Es que estoy con B, 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 B Mira Si me empullo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charangón Tú no puedes Por eso te digo cariño Ay aunque te cause dolor Si tú quieres disfrutar de mi calor Soy yo la que toma el control Soy yo La que manda en la casa Soy yo La que trajo el DVD Soy yo La que cocina como camina Soy yo Y tú te comes mi rapa Soy yo La que tiene la llave Soy yo Del garaje y el carro Soy yo La que te da tu medicina papi Soy yo Cuando tú tienes catarro Soy yo Y te repito que Soy yo Y quiénes son las que tienen el mando Cujeres Soy yo Óyeme Fepa Yuli Grechen Soy yo Y te repito Si te empuyo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charando Tú no puedes Por eso te digo papi Que esto no va a ser lo que antes era Si tú sigues de esa manera Me suelto el pelo y cojo carretera Te suelto el pelo y cojo carretera Es que me voy para la disco la madrugada entera Te suelto el pelo y cojo carretera Y tú para andulero y cojo carretera Y tú para andulero y cojo carretera Y tú para andulero y cojo carretera Te suelto el pelo y cojo carretera Papi Y tú para andulero y cojo carretera La gente se entra a Havana Habana vieja Te suelto el pelo y cojo carretera Y fíjate A partir de ahora Me voy para la Cecilia La Macumba La casa de la música de Miramar La casa de la música de Mariano Y tú te quedas Eso es el pedo Pero te quedas lavando Eso es el pedo Blanchando, cocinando y atendiendo a los niños Eso es el pedo Y yo Eso es el pedo Mujeres Mujeres